Don Juan Francisco González es uno de los cuatro grandes de la pintura chilena de principios del siglo. Fíjense que ahora somos finiseculares. En esta cabeza de niño, Don Juan Francisco nos muestra su inmenso talento. Vean las dinámicas pinceladas del cabello, el brillo de ese pelo sobre la oreja rosa, la textura del hermoso azul oscuro del fondo que ilumina por contraste el rostro. Gran pintor Juan Francisco González. Gran pintor Juan Francisco González.